Un amor, amor, un día de calor, de sol y mar Me vas a dar tu amor, amor, amor y yo te voy a amar Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar Voy a necesitar tu amor, amor y me lo vas a dar En un video día nos vamos a amar Puede ser mañana, vuelta noche misma quizás Un amor, amor, un día de calor y de quietud Me vas a dar tu amor, amor, amor y yo mi juventud Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar En un video día nos vamos a amar Puede ser mañana, vuelta noche misma quizás Un amor, 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 un día de calor y de quietud Me vas a dar tu amor, amor, amor y yo mi juventud Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar Un día de calor, un día como hoy para soñar Un día de calor La 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 Gracias por ver el video.